Surgen situaciones que no son las normales en un país que tampoco es normal porque hay que reconocer también que desde el punto de vista diligencial nos falta mucho en todos los niveles y lo que tratamos los viejos que estamos en el fútbol y que amamos el fútbol nos preocupa mucho la falta de juventud en las diferentes instituciones yo creo que el mundo cambió no se olviden que bancábamos participaciones en diferentes torneos con una pollada con la venta de empanadas, con la venta de pasteles, con lo que sea y hoy realmente es una situación totalmente diferente donde respirar cuesta respirar involucra tener que poner un peso más y los clubes no están en condiciones de hacerlo si no hay apoyo del Estado, ¿y al Estado quién lo apoya? entonces, lamentablemente, sufrimos situaciones muy difíciles es una de las causas de que hayamos organizado un torneo ustedes recuerdan que queríamos participar a todos los equipos de la Liga en un torneo único para poder completar 20 equipos para poder lograr la participación de 12 equipos más en los torneos superiores ¿se acuerdan de eso? sí, lo tengo presente ¿para qué lo hicimos? pero, lo dije al principio la culpa no la tienen los equipos que no quieren participar sino la situación por eso que, lo digo claramente no hay que culpar a las autoridades de esos clubes bajo ningún punto de vista son situaciones también que cambiaron en el tiempo y que le impiden a ellos participar de esos torneos ante esa eventualidad la Liga busca a través de decisiones que tendrían que cambiar desde el punto de vista superior sea del Consejo Federal lograr que los que le suceden en la tabla de méritos a estos dos equipos que no pueden participar puedan hacerlo ante eso, nosotros le hemos dado plazo a las dos instituciones que están en condiciones de hacerlo Ferro y Quilmes y le dimos plazo hasta el viernes para que respondan porque nosotros para hacer una propuesta ante la Federación para que la Federación a su vez lo proponga en el Consejo Federal tenemos que tener la seguridad de que ellos van a participar por lo tanto le pedimos que hasta el viernes le damos plazo para que nos conteste por escrito si ellos lo harían esperemos que sí hay muchas probabilidades de que así ocurra todo depende de que tanto uno como el otro consiga un sponsor para poder hacerlo porque de otra manera es imposible yo en mi gestión anterior ya de hace 7, 5, 12 años lo había manifestado en un reportaje que me hizo el diario el litoral de Santa Fe que sin esponsorización el fútbol es imposible hoy la venta de entradas la famosa apoyada las empanadas la colaboración de los socios y todo lo demás no alcanza para nada no teníamos previsto que pagar la luz pagar el gas pagar el agua no iba a impedir poder a veces a algunas familias comer como corresponde menos poder financiar una campaña deportiva entonces perdonen que diga todo esto pero es lo que estamos sintiendo estamos sintiendo todos todos toda esta presión que parece maligna en algunos momentos y en la que hemos llegado y les digo más yo tengo familia en el exterior está ocurriendo exactamente igual en Europa y en el exterior está ocurriendo exactamente la vida en el exterior está ocurriendo exactamente